La directora del Hospital San Vicente de Arauca confirmó que en este momento el centro asistencial no cuenta con insumos, por eso se ha solicitado un crédito al Instituto de Desarrollo Arauca idear por más de 2 mil millones de pesos para así comprar estos insumos y prestar un buen servicio. Por la falta de insumos, en el Hospital San Vicente de Arauca, las directivas tomaron la decisión de solicitarle un préstamo por más de 2 mil millones de pesos ante el Instituto de Desarrollo Arauca idear. Hay que tener en cuenta que una de las dificultades grandes que nosotros tenemos es la falta de insumos dentro de la institución, entonces pues nos vamos a dar la pelea, nosotros pasamos un proyecto ante el idear por un valor de 2 mil 300 millones de pesos, estamos esperando que nos los aprueben. Con esto, ¿qué pretendemos? Solamente comprar insumos, o sea, esto va a ser dirigido no al pago de salarios, no a otras necesidades que se tenga, sino a insumos, con el objetivo de nosotros poder garantizar la atención de los usuarios dentro del departamento, al mismo tiempo disminuir las remisiones y aumentar la productividad. Internamente con la parte administrativa y con el doctor Contreras, se viene trabajando en un proceso que se llama costeo de los servicios, entonces estamos haciendo costeo de los servicios que son productivos como son las unidades de cuidados intensivos, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, las áreas de quirófano y hospitalización, donde pretendemos aumentar siquiera un 15 o 20% de la producción y esto nos permitiría facturar más o menos entre 4 mil 500, 5 mil millones de pesos y ya con esto, pues nosotros sí podríamos llegar a tener giros de 2 mil 500 millones y poder cumplir un poco más con las necesidades de la institución. Según la directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Guapacha, la nómina del Centro Asistencial supera los 2 mil millones de pesos mensual. Para nadie, también es un secreto que las nóminas de nosotros son costosas, más o menos nos estamos gastando entre 2 mil 100 millones cada mes en nóminas, porque pues a su pagos, que es todo lo que es seguridad, está más o menos entre 400 millones de pesos, Reteica y Retejuvente son 200 millones de pesos. También otra cosa importante es que nosotros estamos pagando todo lo que son servicios públicos, a la fecha, pues estamos al día, estamos en unos acuerdos de pago con Enelar, Enserpa y la Alcaldía para poder pues también salirnos de deudas que venimos arrastrando desde el 2015 con unos intereses altos. Entonces esto también para el 2020, 2021 lo hemos ido saneando y estamos pues al día en cuanto a esto. La funcionaria dijo que el programa de saneamiento fiscal y financiero del Hospital San Vicente de Arauca se viene presentando desde el año 2017. Bueno, en cuanto al programa de saneamiento fiscal y financiero, pues uno tampoco puede ser irresponsable, a ver, y yo pienso que aquí no es momento de culpar a nadie porque pues no, es de hacer las cosas. Nosotros venimos con un programa de saneamiento fiscal y financiero desde el 2017. Ese programa se inició, ahí quedaron con unos recursos, se les dio también unos aportes que fueron del FONPEI y del FONSAE para cumplir algunas cosas. Lastimosamente nosotros fuimos desfuiciados, en ese momento las administraciones no le dieron importancia a este programa y en vez de nosotros ir bajando los déficits, lo que hicimos fue aumentar el déficit presupuestal que se tenía. Por eso es que para el 2019 al 2020 nosotros entramos con un déficit presupuestal solamente entre pasivos y que se pueden tener entre cuentas por pagar y vigencias expiradas de 11 mil millones de pesos. Ahí es donde a nosotros nos dan un riesgo alto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en vez de mejorar con el programa de saneamiento fiscal y financiero, muy por el contrario lo que hicimos fue empeorar. En el 2020 se tiene ya una estabilidad, pero seguimos estando en riesgo alto, pues precisamente porque 11 mil millones de pesos es muy difícil de arrastrarlos y entramos al 2021 con un déficit de 6 mil, o sea que recuperamos 4 mil. Para el año 2021 pasó algo complicado y fue lo siguiente. Pasamos con un déficit de 2 mil millones de pesos, entonces de 11 mil pasamos a 6 mil y luego a 2 mil. Sin embargo, cuando el programa fue enviado al ministerio para ser evaluado hubo una dificultad y fue que ellos asumieron que la gobernación nos había transferido los 6 mil millones que hacen énfasis en la construcción de la torre. Entonces tomaron los 10 mil del ministerio más los 6 mil del departamento, cuando estos ni siquiera habían entrado a los bancos de la institución. Para la jefe Olga Guapacha, directora del centro asistencial, el hospital solo pasó con un déficit de 800 millones de pesos y no de 7 mil millones, como lo dicen. Cuando ellos hacen ese análisis, pues obviamente quedamos con un déficit de 7 mil millones de pesos. Esa no es la realidad. Nosotros pasamos con un déficit solamente de 800 millones de pesos, que es un dato muy importante para la institución. Pasamos la solicitud de que fuera modificado, fuera revaluado este procedimiento para que definiéramos realmente en qué condiciones estaba el programa de sanamiento fiscal y financiero, que para nosotros estaría en un riesgo medio, porque pues todavía no alcanzamos a cumplir las cosas. El año pasado, para el mes de septiembre, se hizo la modificación del programa de sanamiento fiscal y financiero. Se buscó una fuente de financiación donde el doctor Facundo Castillo nos hizo un preaprobado para un préstamo que iba a ser la gobernación ante el IDEAR para fuentes de financiación del programa de sanamiento fiscal y financiero. Se pasó el proyecto, se pasó todo, pero resulta que nunca nos evaluaron dicho proyecto. Solamente hasta el mes de febrero de este año fue que nos llegó la modificación, donde nos dieron unos requerimientos y nos dieron una nueva estructura para nosotros poder volverlo a modificar y tenemos un plazo hasta el mes de septiembre de este año. Que hay que hacer énfasis en que nosotros tenemos que ser productivos, que hay que buscar fuentes de financiación y que tenemos que buscar quién nos ayude con eso y obviamente el ministerio nos informó que si nos hacía falta, ellos harían las reuniones directamente con las unidades administrativas y con la gobernación para poder pedir dichos apoyos, pero que todo lo que nosotros enfocáramos frente al programa de sanamiento fiscal y financiero, tiene que ser basado en la autosuficiencia y en que nosotros podamos ser productivos para poder continuar en el tiempo. Con el préstamo que otorgue el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR, se podría surtir de insumos al Hospital San Vicente y así prestar un mejor servicio.